Hace unos meses antes de la muerte del profeta José Smith, él se reunió con los doce para analizar las necesidades que tenía la iglesia en esos momentos difíciles. Él les dijo, necesitamos el templo más que cualquier otra cosa. En los actuales momentos de dificultad, nosotros y nuestras familias necesitamos el templo más que cualquier otra cosa. Estuve recientemente en la dedicación de un templo y me sentí muy emocionado por la experiencia. Me encantó el programa de puertas abiertas y saludar a los visitantes que vinieron. Disfruté de la celebración cultural con la energía y el entusiasmo de la juventud, seguida de las sesiones de la dedicación. Se sintió un dulce espíritu. Muchas personas fueron bendecidas. A la mañana siguiente, mi esposa y yo fuimos al baptisterio para efectuar bautismos por nuestros antepasados. Cuando elevé mi brazo para comenzar con la ordenanza, me sentí sobrecogido por el poder del Espíritu. Comprendí que el poder real del templo está en las ordenanzas. Como ha revelado el Señor, la plenitud del sacerdocio de Melquisedec se haya en el templo y en sus ordenanzas, porque en ella se confieren las llaves del santo sacerdocio, a fin de que recibáis honra y gloria. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Esta promesa es para ustedes y sus familias. Nuestra responsabilidad consiste en recibir lo que nuestro Padre nos ofrece, porque a quien reciba le será dado más abundantemente. a saber poder. Esto es poder para recibir todo lo que Él puede darnos y nos dará ahora y en la eternidad. Poder para llegar a ser hijos e hijas de Dios. Poder para conocer los poderes del cielo. Para hablar en Su nombre y recibir el poder de Su Espíritu. Estos poderes se ponen a disposición de cada uno de nosotros mediante las ordenanzas y convenios del templo. Nefi vio nuestros días en Su gran visión, y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por arma Su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Hace poco tuve el privilegio de estar en un programa de puertas abiertas de un templo junto con el presidente Nelson y su familia. Él los reunió alrededor del altar de sellamiento y les explicó que todo lo que hacemos en la iglesia, toda reunión, actividad, lección y servicio, tienen como propósito preparar a cada uno de nosotros para venir al templo y arrodillarnos junto al altar para recibir todas las bendiciones prometidas del Padre. Al grado en que sintamos las bendiciones del templo en nuestra vida, nuestro corazón se volverá hacia nuestra familia, los familiares vivos y fallecidos. También presencié como una familia de tres generaciones efectuaba bautismos por sus antepasados. La abuela participó, aunque al principio dudaba de si debía sumergirse en el agua. Cuando ella salió del agua, abrazó a su esposo con lágrimas de gozo. Luego, el abuelo y el padre bautizaron el uno al otro y a muchos de los nietos. ¡Qué gozo mayor que éste podrían experimentar juntos los miembros de una familia! En cada templo hay un horario con prioridad para familias que les permite reservar un tiempo en el baptisterio. Antes de su muerte, el presidente Joseph F. Smith recibió la visión de la redención de los muertos. Él enseñó que quienes se hallan en el mundo de los espíritus dependen de las ordenanzas que nosotros recibimos en su favor. La revelación dice, Los muertos que se arrepientan serán redimidos, mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios. Si bien nosotros recibimos las ordenanzas en su favor, son ellos quienes hacen todos los convenios relacionados con cada ordenanza y rinden cuenta por ello. En el templo, el velo se hace tenue para nosotros, y para ellos desaparece. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad personal en cuanto a esta obra, bien sea como participante o como obrero? El profeta José Smith enseñó a los santos en 1840 que será necesario un esfuerzo considerable y se requerirán recursos, y como es necesario que la obra de edificar el templo se apresure con rectitud, conviene que los santos consideren la importancia de estas cosas, y luego tomen las medidas apropiadas para ponerlas en práctica. Que se armen de valor, resuelvan hacer todo lo que puedan, y sientan un interés tan grande en ellas como si toda la obra dependiera de su labor individual. En el libro de Apocalipsis leemos, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. ¿Pueden ver en sus mentes a las personas que sirven en el templo hoy en día? Hay más de 90,000 o de 120,000 obreros en los 150 templos en función, y hay oportunidades para que más personas puedan tener esta experiencia. Cuando el presidente Gordon B. Hinckley anunció el concepto de tener templos pequeños en el mundo, enseñó que todos los obreros de las ordenanzas serían personas locales que ocuparían otros cargos en sus respectivos barrios y estacas. Se llama a los obreros a servir dos o tres años, con posibilidades de extensión. No se pretende que una vez llamado, usted permanezca sirviendo indefinidamente mientras esté en condiciones. Muchos obreros que han servido un largo periodo tras su relevo se llevan consigo su amor por el templo y permiten que otros puedan servir. El apóstol John A. Whitzel enseñó, necesitamos más obreros para llevar a cabo esta obra maravillosa. Necesitamos más personas conversas a la obra del templo, personas de todas las edades. En este nuevo esfuerzo por hacer la obra del templo, ha llegado la hora de traer al servicio activo a todas las personas de todas las edades. La obra del templo es de tanto beneficio para los jóvenes y personas activas, como lo es para los mayores que ya han dejado atrás muchas de las cargas de la vida. El joven necesita estar en el templo aún más que su padre y su abuelo, quienes han logrado más estabilidad a través de una vida de experiencias. Y la jovencita que está llegando a la edad adulta necesita el espíritu, la influencia y la guía que se reciben al participar en las ordenanzas del templo. En muchos templos, los presidentes de templo están aceptando a misioneros, recién llamados e investidos, élderes y hermanas, para servir como obreros por un periodo corto antes de entrar al CCM. Estos jóvenes, además de ser bendecidos por su servicio, aportan a la belleza y al espíritu de todos los que sirven en el templo. Le he pedido a varios jóvenes que han servido antes y después de sus misiones que compartan sus sentimientos, ellos emplean frases como las siguientes para describir su experiencia. Cuando sirvo en el templo, tengo el sentimiento de estar más cerca de mi Padre y del Salvador. Me siento en completa paz y felicidad. Siento que estoy en casa. Recibo santidad, poder y fortaleza. Siento la importancia de mis convenios sagrados. El templo ha llegado a ser una parte de mí. Durante las ordenanzas, aquellos a quienes servimos están cerca. Me da fuerzas para resistir las tentaciones. El templo ha cambiado mi vida para siempre. Servir en el templo es una rica y poderosa experiencia para las personas de todas las edades. Hay incluso parejas de recién casados sirviendo. El presidente Nelson enseñó, el prestar servicio en el templo es una actividad sublime para la familia. Los obreros, además de recibir las ordenanzas a favor de sus antepasados, pueden oficiar en las ordenanzas para ellos. Como dijo el presidente Wilfo Woodruff, ¿qué mayor llamamiento podría tener un hombre o una mujer sobre la faz de la tierra que tener en sus manos el poder y la autoridad para salir y administrar las ordenanzas de salvación? Uno llega a ser un instrumento en las manos de Dios para la salvación de esa alma. No hay nada que se haya dado a los hijos de los hombres que se iguale a esto. Él sigue diciendo, Se les darán las dulces impresiones del Santo Espíritu, y de cuando en cuando se agregará a ello los tesoros del cielo y la comunión con ángeles. Para esto vale la pena sacrificar todo lo que podamos en los pocos años que tenemos para estar en la carne. El presidente Monson nos recordó que las bendiciones del templo son valiosas. Ningún sacrificio es demasiado grande. Vengan al templo, vengan frecuentemente con su familia y por su familia, y ayuden a otros a venir también. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Mis hermanos y hermanas, son ustedes. Ustedes que han recibido las ordenanzas del templo, que han cumplido sus convenios aún con sacrificio. Ustedes que están ayudando a sus familias a hallar las bendiciones del servicio y que han ayudado a otras personas. Muchas gracias por su servicio. Les testifico que cada templo es su sagrada y santa casa, y que en su interior podemos conocer y aprender los poderes de la divinidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.